Hey, parceros, ¿cómo están? Este es Hostility, saludándolos desde la ciudad de Medellín. Soy productor e ingeniero del género urbano y hoy les vengo a contar la diferencia entre un beatmaker y un productor musical. Aunque muchos creen que es lo mismo, son roles bien distintos. Vamos a verlo. Como bien saben, en esta industria del género urbano, muchas veces la gente no tiene idea qué es lo que está contratando o quién necesita contratarte. Así que este video es para ti. El beatmaker es el que se encarga de hacer los beats. Esas bases rítmicas que escuchamos en el hip hop, trap, reggaetón y más. Sus principales tareas son composición de ritmos, usan instrumentos virtuales y software para crear ritmos, programación de baterías, diseñan los patrones de batería que llevan el flow de la pista, el uso de samples, integran fragmentos de otras canciones para crear algo nuevo y diseños de honor. Crean sonidos y efectos únicos para sus beats. Eso es básicamente lo que hace un beatmaker. Ahora, a diferencia, el productor musical tiene un rol mucho más amplio y se encarga de todo el proceso de producción de una canción o álbum. Y sus responsabilidades incluyen la visión creativa, desarrollan la idea artística y el sonido del proyecto, la supervisión de grabación, dirigen y supervisan las sesiones de grabación, la selección de músicos y colaboradores, eligen a los músicos y vocalistas adecuados para este proyecto, arreglos y composición ayudan con melodías, letras y arreglos para la canción, mezcla y masterización aseguran que la canción suene brutal, o sea, parte importantísima. Y la gestión del proyecto. Coordinan todos los detalles y la logística, se encargan de manejar el presupuesto, saber a quién contratar, qué estudio contratar, todo este tipo de detalles que son muy importantes en este proceso creativo. Teniendo en cuenta lo que ya dije, el alcance de trabajo de cada uno es el siguiente. El beatmaker se enfoca en crear la base instrumental y el productor musical maneja todo el proceso de producción. Las responsabilidades, por ejemplo, el trabajo del beatmaker termina cuando el beat está listo. El productor musical sigue metido en todo hasta que la canción está terminada. La colaboración de ellos en el proyecto. El beatmaker puede trabajar solo o con otros artistas. El productor musical trabaja con un montón de gente para hacer que todo suene bien. O sea, que es el man que dirige la orquesta, por decirlo de alguna manera. Y el impacto creativo de cada uno. El beatmaker le pone ritmo y estilo a la canción. El productor musical se asegura de que todos los elementos funcionen juntos. En resumen, el beatmaker hace la base instrumental mientras que el productor musical se encarga de todo el proceso creativo y técnico de la producción. Debemos recordar que el productor puede ser beatmaker. Un dato bien importante. Ahora que tienes el conocimiento suficiente para saber a quién contratar, te invito a que me sigas en mis redes sociales y te enteres de más cosas del género urbano y esta industria. Un abrazo. Te hablo Hostility. Tengan muy buen día.